Música Siempre adelante Nuestras costumbres y tradiciones del Perú Profundo Para Solana Producciones Luzarita de Tinta y Punco Con el conjunto Los Hijos Mensajeros de Tallacaja Cuando quiero recobrarte Te vas ocupando Cuando quiero recobrarte Las nubes me tampan Música ¡Qué bonito! ¿Cómo van bailando las chicas solteras? Y los chicos solteros Eres poderoso, guayita pelana Con tus dobles encantos Eres poderoso, guayita pelana Con tus dobles encantos Cuando estoy caminando Las nubes me encierran Cuando estoy caminando Me mojan las lluvias Música Goza la vida Vive la vida Ahora es cuando Música Ese día Ese día seré feliz Porque te tengo a ti Ese día seré feliz Porque te tengo a ti Música Luisa Aguardiente Por Lima Arturo Inostrosa Por Santa María Música Eso sí Eso sí Eso no Ay, ay, ay Ay, 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 ay Lima, lima guayita Eres flor hermosa Zuma es un chuguayita Tu color me gusta Lima, lima guayita Eres flor hermosa Zuma es un chuguayita Tu color me gusta Lima, lima guayita Zuma es un chuguayita Flores santiagueras Dani Chave por Santa María Música 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 Música